Esta pregunta siempre la hago, pero como toda la información me cayó así de sopetón, quiero procesarla. ¿Tu infancia no fue una infancia feliz? No, o sea, tuve momentos muy buenos. ¿Te acuerdas de un buen momento? Sí, me acuerdo salir con mis primas a jugar, cosas que ahorita mis hijas no tienen, ¿no? Salir con mis primas a jugar. Tenía esa ventaja, ¿no? Que vivía en el valle, podía irme a la bicicleta, este, pero, no sé, siempre tenía miedo de algo, siempre tenía miedo de, si no hacía las cosas bien, me iban a pegar. Si no hacía las cosas bien, me iban a castigar por algo. Si no hacía las cosas, o si hacía cosas que pareciera que no eran buenas, siempre, siempre estaba así como que a la expectativa, ¿no? De, o cumplir expectativas. También, en la escuela incluso, era cuando sí tenía mis, ahora sí que, mis reconocimientos, porque siempre fue un, no me costaba trabajo lo académico. Y era cuando me felicitaban, y me felicitaban los demás. Mis papás siempre fueron así como de que, bueno, pues, es su obligación, ¿no? Que, pues, es lo común, pero de todo, siempre me hizo falta eso. El reconocimiento. Y el, el que se me valorara, ¿no? Por las cosas buenas, porque, pues, si te das cuenta, incluso ahorita te estoy hablando y estoy diciendo, me digo algo bueno, y digo un pero. Que ya lo he trabajado en terapia, pero, pues, está bien cabrón, está bien cabrón deshacerse de eso. Esa programación que te, que te dejan desde chico. Porque, ah, tuve unos abuelos muy buenos. Eh, ellos siempre trataron así como de que, de amortiguar los putazos que, emocionales que, o las carencias emocionales que tenía acá con mis papás. Eh, pero. O sea, tus abuelos paternos. Paternos. Fueron los buenos de esta historia. Porque la, lo que, platiqué esto ahorita, tu abuela materna no era tan buena persona. No. ¿Tú lo que entendí? Ah, no, de hecho, hasta la fecha le dicen la maldición allá en el ejido. Ok. Sigue viva tu abuela materna. ¿Y los paternos también? Sí, los paternos. Sigue viva. Gracias a Dios. Ok, ahorita vamos a una historia.